Bueno, estamos iniciando el recorrido a la cascada de Curi. Nos aconsejaron que vinieramos. Tienen, viniendo desde el lado de San Gil, dos, como dos entradas, ¿sí? Una entrada es como de un parque, que cobran ciento y pico de pesos, y la otra, la que nosotros tomamos, es solamente la entrada a las cascadas. Y nos cobran doce mil, súper económico. Doce serían como unos mil doscientos pesos. Un poquito más quizás, pero bueno, por ahí ando. Así que iniciamos el recorrido. La Andrea se me adelantó, no sé por qué quiere ir más adelante. Y no quiere compartir este viaje con ustedes. Le estoy agarrando la mano a la estabilizadora. Estoy como loco. Como loco. Me dijeron que era una caminata sencilla, así que, vamos a ver. Te voy a mostrar para adelante por dónde va la Andrea. Vení, túqui. No, ve cómo te muevas. Voy a estar pelicicando. Date la imagen y te agotete. Y lo cargué. Importante. En estos casos. Y la va a ser batería. Ay, esto da cosita. Da cosita esto. Está re incómodo. Uy, no puedo subir la última parte de esta. Aparte quiero que me saque una foto. Uy, qué pesada. ¿Están en medio del puente? Sí. Bueno, entonces, pará que freno y te saco foto. Bueno, luego de la fotito. Y ya que pasó ella. Dale, que si no, no puedo pasar más yo. Dejá de jugar. Yo veo algo. Pero un gundini. No, vos no sabés lo que es esto. ¿Listo? No, papá. ¿Cómo se mueve, Teté? Te agarra, ¿no? ¿Cómo come el conejito? Y después hace una fuerza bárbara para subir. Te agarra, ¿no? No, papá. No, papá. Aquí tenemos la primera bifurcación, por ahí nos dijeron que bajemos y que sigamos por el lado derecho, así que vamos a hacerle caso a la gente que sabe y por el lado derecho, despacito acá para que acá me caigo porque está claro que acá hay humedad y en el primer resbalón quedó totó para arriba Se escucha cada vez más fuerte la caída del agua, espero que ustedes lo puedan escuchar no puedan ver, la Andrea se hace la acróbata allá Acá estamos llegando A ver, voy a mostrar acá Qué vegetación te sé, qué vegetación Y por ahí arriba se ve que hay una caja ahí No mire para atrás Hola Betón, vení, vení Parece el cajú de allá del páramo Bueno, voy a ver si puedo subir Bueno, acá dice precaución Acá nos vamos a mojar las patitas Ay, fría que es el agua Ay, la patinada que me voy a pegar acá Vamos a ir analizando muy bien los pasos a seguir A ver, Andrea ¿Y cómo viene, mija? ¿Todo bien? Subeca Si, está muy recta ¿Todo bien? Si, está muy recta Si, está muy recta Cómo se vea Todo bien Se vea ¿Todo bien? Sí ¡Qué Mirá que hay el agüita, se me moja todo el celular, el rojo todo. Ay, pero bueno, aquí está. Otra para la foto, qué bueno que está. Ahora que voy para entrar, que acá me mojo todo. Ay, mire qué lindo. Ahí, Kati, Kati, ahí ya saco nomás. Por pique el agua. ¿Ves? De ahí arriba. A ver, ¿estas fotos filmando? Yo estoy filmando. Ahí sacamos fotos. Bueno, me voy a sacar una foto, así que te dejo. Y ahora me toca pasar por acá. No está complicado, pero... Ahí tenemos una cajadita, muy hermosa. Ahí queda una dimetida. Una ahí, otra ahí. Otra ahí. Mira el otro ahí. Vamos, bebé. Y el agua está linda, no está fría. Me corto todo el agua. Pa, 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 pa. Yo me voy a subir por las Lijanas. Tipo de Tarzana. Jajaja. Y después al costadito Ahí al costadito hay una escalera Hermosa Hermosa, hermoso, hermoso esto Y recién Recién, recién te mostrábamos Ahí abajo como estábamos Pero Mirá lo que es esto Que lástima que ustedes no puedan apreciar Como nosotros La hermosura De esta naturaleza Pero esto está espectacular Mirá que lindo Bueno, vamos a sacar una fotito Vamos a sacar una fotito Bueno, está claro que recién intenté volar acá padrón Pero estaba complicada la señal Así que no quise arriesgar Pero ahora sí Me parece Uuuuh Esto es hermoso Ahora voy a probar A ver si puedo hacer volar acá padrón Me acá está como más despejado Y tengo La sensación Que sí, que sí Que sí Mirá que bonito que es esto Ay, perdón No te estoy mostrando Mirá que no te quise Más bloquear Más Barça Tendrón Tendrón Mi Tendrón Tendrón Impresionante La Andreita dice que le agarra frío Y llegamos a la parte que se quedó Quise intentar volar Capadron dos veces Pero fue imposible Espero que se escuche Pero por vos, vea lo que estoy haciendo Me hacen otra vez más al agua Y cada vez más Y cada vez más Listo Ya está, me moqué Me moqué el celular, me moqué yo Listo Hermosa Hermosa Voy a disfrutar Voy a dejar de filmar Y me voy a sentar, no sé si me voy a meter Voy a tomar solo Lo que se puede hacer en este bello lugar Pero a disfrutar Así que vamos a ver ya ¡Gracias! 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 Estamos llegando al final del recorrido, muy linda la cascada de Juan Curi, Juan Curi, y ahora vamos a ver qué hacemos, seguramente comer algo, ¿no? Sí, sí, comer algo, comer algo, comer algo, tranquilo. Bueno, un final medio trágico. No sé, acá la Andrea dice un final medio trágico, te cagaste toda la mierda. Estás bien viudo. No quisiste bien rodar, rodar. Lo que pasa, voy a comentar, tenía una piedra floja cuando pisé, pero rápidamente ejercí presión sobre mi lado izquierdo, pero estaba como en bajadita y entonces rodé un pedazo. Pero estamos sanos y salvos, ¿sí? Celular salvo, está todo en perfecta condición. Pero cuando vi que estaba así cayendo, extendí los brazos para transformarme en una superficie plana y no seguir rodando. Entonces estamos, salvo unas espinitas que ahora me voy a fijar, pero después espectacular. Ileso, ileso de la cascada Curi. Curi. Pará que te falta el puente todavía. Y falta el puente ahora. A ver el puente. Ojo que en el puente podés ser vos. Se toma la última. Jajajaja. Bueno. Qué calor, ¿qué hace? Al sol, allá estaba lindo. Bueno, ahora me toca a mí. Que no es una cosa de loca este puente, pero está complicado, che. Ay, pero cómo se mueve Teté y la madrita que finita que la veo. Bueno, ya estamos. ¿Y entonces? Ya, pues, a mí os pique. Bonito. Voy a dejar de llegar. Enrique. ¿Y ahora? Vente. ¡Vente las cosas que se dan mayor en los viores, la cocina! No, vaya bien! Ni si, por favor. Vengan tres amiguitos. Gracias.